Este es el lobby del hotel más famoso de todo Miami Beach, el Fortan Blue, la 4401 Callens, aquí estuvo Frank Sinatra, todo el mundo, mira eso que lindo. Aquí hay una discoteca buenísima que se llama Leaf, que cuesta como 500 mil dólares la entrada, pero hoy está vacío, vacío, vacío. 18 de agosto, domingo del 2024. Esa lamparona, tres lamparonas, este complejo tiene cuatro hoteles, se llama el Treasure, el Sorrento, el Versace y el Chateau, cuatro hoteles. Hoy está flojo, porque los domingos normalmente son flojos, jueves, viernes y sábado, si se pone el ping, aquí hay una discoteca para allí, creo que es para allá. Ah, no, para allá, la discoteca es para allá. Leaf, es carísima la discoteca. Requio ahí, alguien se enfermó. Mira la discoteca, el Leaf. Too far, Leaf. No, mierda, el Leaf, no me la discoteca, es para allá abajo. I'm going to be myself. Shot phone down blue. Y para allá abajo. Nunca he ido, vale muy caro. Phone and blue, phone and blue, phone and blue, 44 one Collins. Miami Beach, Florida. En todos los pisos están explotados en fotos de famosos artistas. De culada niña, dejaste el culo en el asiento. Una mujer sin culo es como un hombre sin penes. Es como un hombre sin penes. Y si tiene penes que se ponga duro. Si lo tenga chiquito que se ponga duro. Si pone duro, sirvió. Si no te pone duro, es mío. No serviste para la foto. Todos los hombres quieren tenerle el penes grande. Pero se olvida que el penes grande no se pone duro. Le pone babosón así. Porque es mucha la presión, mucha sangre que tiene que bombear el corazón para parar aquello. Cuando el chiquito... Es la cuenta que nos sacan los hombres. ¿Están entendiendo? Hoy 18 de agosto de 2024. 4 and Blue, 44 and Collins Avenue, Miami Beach. See you later. See you around. No girls tonight. No beautiful girls tonight. Bye. Para allá sigue. Con comida. Para allá hay más dos hoteles. Para allá. Uh, siempre sigue para allá. Y para allá hay más pasillos. Para allá más hoteles. Uh, dos hoteles más. Bye. See you around. See you a little bit. Bye. 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 Vamos a coger la puerta de rodadera. No me gustan estas puertas porque si se traba... Ah, te muere que te da un impacto. ¿Están entendiendo?